El poder de la luz ¡Cae ante mí! Te ayudaré si puedo ¡Siguen insistiendo! Hay que terminar con esto y llegar hasta Blaze antes de que Dientes de Sable lo destroce Blaze ha demostrado ser un hombre de recursos Seguro que sabrá defenderse ¡No! Lo único que Creed puede parecer feo y estúpido, pero es peligroso Es lo que necesitaba Llegó la hora ¡Qué tonificante! ¡Qué tonificante! Te devolveré el favor en cuanto pueda Nadie me desafiará ¿Me he dado una brisa? ¿Me he dado una brisa? Blaze nunca alegrará ver que sus campeones caen con tanta facilidad No te puedes resistir, criatura La profecía se terminará cumpliendo Puede que sí Pero hoy no Esperemos que no Sin tu pistolita ya no eres tan valiente ¿Cómo voy a disfrutar? No tanto como yo No sé cómo Haces Para ser cada vez más feo Y tú Cada vez más Retaco Idiotas Dejad de preocuparos por mí Tras ellos No tienes excavatoria No tienes excavatoria, Kree Iba a decir lo mismo a todos Vosotros Vosotros Se ve que no Lástima que no haya podido hacer algo con esa cara Te crees muy gracioso, eh A ver si te ríes cuando te arranque las tripas Ya te maté una vez, pedo